Buenos días amigos de ACATEI, hoy les quiero presentar las características y ventajas de la Enduro más vendida de Colombia. Viene con frenodisco, lobulado y respiradores que permite mayor seguridad en el frenado porque no se calienta. Llantas doble propósito, ideales para cualquier tipo de terreno, lo que permite que el usuario la utilice en cualquier parte del país. Guardabarros y partes plásticas inyectados. El beneficio es que estas partes no se rayan y no se decoloran con el sol. Y aquí tenemos los protectores de mano en plástico inyectado, que también sirven como cortavientos, brindándole mayor seguridad al usuario y también dándole una prensa más deportiva. Y este es nuestro nuevo manubrio con barra tensora. Y PUF, que es una almohadilla de seguridad, al igual que las motos de competencia. Tenemos nuestro tablero muy acorde a las motocicletas en duro. Nos permite verificar el estado de combustible en el tanque. La velocidad final, el kilometraje recorrido y algo muy especial es que nos muestra el cambio de velocidad en el que va para mayor comodidad. También tenemos el sillín con tela antideslizante para mayor comodidad de manejo. Con una doble costura que proporciona mayor resistencia y un grabado de AKT para darle un toque personalizado. Nuestra TT viene con sliders o defensas, lo cual permite a proteger la integridad del usuario y de la motocicleta. La cadena utilizada en nuestros modelos TT de medida 520 hace que tenga mayor duración y se estire menos, lo que hace que el desgaste del kit de arrastre sea menor. Sistema de suspensión Unichock, lo que le aporta una excelente resistencia y comodidad en el manejo de la moto. Y adicional, le da un aspecto más deportivo a la motocicleta. Tenemos diseño único en la calcomanía con el labrado original de la llanta en su recorrido, dándole un toque único y especial a la moto. Somos la única marca de motocicletas de baja cilindrada que ofrecemos nuestros productos con mofles en acero inoxidable, lo que permite que ante los cambios de temperatura no se oxide, tenga menor peso y una mejor apariencia. Adicional, el mofle de acero inoxidable cuenta con unos protectores que ayudan a proteger al piloto y copiloto por el calor emitido por el mofle. Una característica única de la TT es este silenciador, donde el usuario puede retirarlo simplemente soltando estos dos tornillos, y este de acá, y le permite escuchar un sonido más fuerte del motor. O si lo prefiere, se lo vuelve a instalar y escucha un sonido más armonioso. Algo muy especial de nuestra moto es el maletín, que es un obsequio que le damos a nuestros clientes. Viene contramarcado con la marca de la moto, en el cual puedes guardar tu impermeable o cualquier elemento que tengas para la mano. Este es el kit de herramienta que autopsiquiamos por la compra de la motocicleta, el cual puedes guardar fácilmente en el compartimiento que queda ubicado debajo del sillín. No olviden amigos que nos encontramos con un motor CGR, el cual nos da mayor durabilidad y menos vibración al conducir. Bueno amigos, espero que les haya gustado bastante. Nos vemos en una próxima oportunidad.